De los suyos más que mía, sentenciándome a quererla, fue lo que me sogaría. El primer mortal murió, la canción más imposible de mi vida. Mi problema y mi canción. Música Ahora me haces un pedido, lo que fuera mi paz. Música Aunque lo que no me diste, y lo que yo tampoco daba. Música 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 Gracias.